bien y llegamos a la última parte es la última r registrar y lo que quiere decir esto es cómo vamos a plasmar el conocimiento que hemos adquirido en esta investigación puede ser en nuestro caso por ejemplo hacer una presentación en powerpoint escribir un libro un artista puede escribir una canción puede hacer una película se puede hacer una revista o se puede hacer un sermón en lo que sea registrar es como plasmar eso de cualquier de cualquier manera entonces les voy a mostrar la presentación que yo hice sobre ciencia no tiene que mostrarse la presentación en el caso de ustedes para presentar o hacer su presentación para la graduación no tienen que hacerlo en el mismo orden pero si tienen que mostrar evidencias que hicieron todo el proceso entonces cada uno ya puede empezar como como cree que debe empezar su exposición puede empezar por el final si quiere pero si esa es la manera en cómo cree que va a ser bien expresado lo que lo que bien aprendió entonces todo esto claro y muestra hace podemos usar gráficos o lo que sea que cada uno quiera eso ya debe va a depender de su creatividad entonces así termina con registrar como lo que aprendimos lo vamos a registrar y obviamente para poderlo transmitir si es una clase para poderlo enseñar y los gobernantes cómo van a hacerlo esto en una política pública tal vez o en una ley de la nación muy bien los siguientes vídeos van a ser ejemplos ya de cómo se ve una presentación con el método